Quiero vivir en South Park, oh, no paro de pensar en que en que Carmen vomita su ropa interior y que el pobre Che es un oso se lo come un genial o bien padre, tantos personajes y tu allín es el peor quiero tocar con ellos en su banda de rock, salí a navegar con el señor Mojón cuantas veces me reí, del niño que solo su nombre sabe decir Timmy, 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 Deixa clown Quiero vivir South Park, oh, no paro de pensar en que Quiero todo South Park, oh, no paro de pensar en South Park